Por ahí pasan como pueden, como les digo, se arriesgan a que los linchen, no, a que les ponchen las llantas Que le vaya saliendo el precedente Lazo, no sirve Y es muy abuelito, no sirve, vaya saliendo Amigos míos, ¿cómo me les va? Estamos al cuarto día de paralización Me encuentro en la avenida Galo Plaza Lazo Esta es una avenida que conecta todo lo que es la 10 de Agosto Que viene desde el sur de Quito hasta acá al norte Incluso se va recto si seguimos Pasa la Simón Bolívar Y ahí podemos ver que está también la mitad del mundo Bueno, y lo que les quiero decir es, gente, que La gran movilización de taxistas está bajando hacia el sur Miren, parece que un grupo de taxistas se va a paralizar, amigos O va a hacer protesta, van bajando hacia el sur Así que nada, ah, ya, esta cara ahí conecta también Si tú vas hasta Pomaz y de Pomaz y hasta la mitad del mundo Bueno, pero esta avenida es larga, ¿no? Conecta, como les digo, llega hasta Labrador y ahí 10 de Agosto Pero así está acá el ambiente, amigos Vamos a ir bajando de poco a poco hacia el sur A ver qué encontramos, mis amigos Bienvenidos Este es el segundo video de paro que subimos en el canal Hoy es jueves 16 de Junio 2022 A ver, amigos, estoy aquí en la avenida América Esto es a la altura del Amazonas, ¿no? Ahorita estamos viendo que el tránsito está normal por aquí Y no hay ningún, todavía, atascamiento o protestas por esta parte del norte Ahorita me estoy dirigiendo hacia el sur Que es donde hacen más protestas Y vamos a ver si avanzamos hacia Tambillo, amigos Bueno, como vemos aquí hay un poco de tráfico Son ya al mediodía, 12 del día El clima, pues, se mantiene así, ¿no? Ayer no llovió en la parte del sur a esa hora Y tuvimos que parar las grabaciones Y al norte estaba full sol Así que, bueno, vamos avanzando hacia el sur, amigos Atascamiento o protestas por esta parte del norte Ahorita me estoy dirigiendo hacia el sur Que es donde hacen más protestas Y vamos a ver si avanzamos hacia Tambillo, amigos Bueno, como vemos aquí hay un poco de tráfico Son ya al mediodía, 12 del día El clima, pues, se mantiene así, ¿no? Ayer no llovió en la parte del sur a esa hora Y tuvimos que parar las grabaciones Y al norte estaba full sol Así que, bueno Vamos avanzando hacia el sur, amigos Bien, amigos, nos encontramos aquí en la estación El Capulí Esto es en Amaldonado Y, bueno Allá ven a mis espaldas Se encuentran los policías Pues que están obstaculizando esta vía de aquí Me imagino que las protestas están por allá Entonces, bueno, gente En este segundo día Queremos llevarles una información completa De cómo está en este cuarto día de paralización Acá estamos en un jueves 16 de junio Miren Hay personas Que Hay personas que están buscando la forma de Trasladarse a los distintos puntos Ya puede ser a su trabajo A sus hogares Aún es mediodía Pero, bueno No hay transporte por esta vía de acá Y eso es lo que les estamos llevando ¿No? Por este momento Estamos acá Como les digo En la avenida Maldonado Es esta, ¿no? Ahí está el sector El Capulí Que la estación igual está cerrada Como pueden ver Las puertas Están cerradas, ¿no? Y pues no están trabajando Igual no hay paso por la Maldonado Por este sector Mira, a ver Por aquí estamos amigos Eh, reportándoles, ¿no? Eh, no hay paso por aquí Están pidiendo gasolina Las motos que están llenose Y mira, a ver Ahí le están pidiendo gasolina Y el man Bueno, ahí te piden gasolina Si vas, ¿no? No sé si sea amatinamiento Robo, lo que sea, amigos Pero, miren Les están pidiendo gasolina Y Wow, están quemando llantas por acá Como ven, chicos Ahí están pidiendo La gasolina Estos acá Me están preguntando Dónde estamos Estamos aquí en Amaldonado Eh, sector del Capulí Un poquito más abajo, ¿no? Hemos pasado ya El puente El, eh ¿Cómo se llama este? Puente grande A ver Puente de Guajaló, perdón Claro, aquí está Es en Quito Me dice Sí, igual con Con credencial y todo Amigos No sé si nos dejen Pasar o no Igual, ¿eh? Pero Pero no sé Si nos dejen trabajar No, no pasamos por ahí, ¿no? Nos vamos a la vuelta Porque yo no estoy solo Y bueno No quiero arriesgar Prácticamente están haciendo Yo creo que mal uso Del paro Déjenme ver la nueva Aurora Amigos No dejan pasar Para nada O sea Tratamos de llevar Un informe Pero no podemos Gente Déjenme ver aquí ¿Cuánto estamos De la nueva? Ah, falta full Para la nueva Aurora Estamos recién Por aquí, amigos A ver Nos toca ir por la Maldonado Recto Pero no se puede Estamos ya Tres minutos Ya Pero no vamos a poder Cumplir con el objetivo Gente No vamos a cumplir Con el objetivo Ya nos conectamos Amigos Ya les digo ¿Qué pasa? Porque por ahí No se puede No se puede Gracias a las personas Que están dando like Por acá Miren Está full por ahí Está full por ahí Eso No se puede No se puede Circular por allá Estamos aquí amigos Informando a través De nuestra página De TikTok También Gracias por seguirnos aquí El video oficial Ya saben El reportaje El reportaje Completo En nuestro canal De YouTube El blog de Jota ¿No? Mira chicos Por ahí no se puede Por aquí no pasamos Esos manes Están pinchando Llantas Y todo Están pidiendo Todo ¿No? Ya nos conectamos Amigos Déjenme llegar A la A la nueva Aurora Vamos a dar la vuelta Amigos Vamos a darnos La vuelta Vamos a dar la vuelta Amigos Estoy aquí En la avenida Guanayay ¿No? La que Te conecta Directamente Desde el Amaldonado Hacia Lo que sería La terminal Terrestre De Quitumbe Y como Podemos Observar Hay Quema De llantas Y pues No Están Dejando pasar ¿No? Así que Ahí la gente Pasa Como puede Arriesgándose Los motociclistas Pero Por acá La situación Es Muy grave ¿No? Por ahí Pasan Como pueden Como les digo Se arriesgan A que Los linchen ¿No? A que les ponchen Las llantas Pero La verdad Está difícil El paso Por acá Está muy Difícil Por aquí Únicamente Los peatones Los peatones Nomás Están pasando Por este sector Que opinan Que piden Ustedes Al gobierno Nacional Que le cosas Todito Soben Gobierno No sirve Para nada ¿Ya? ¿No ves? Así ¿Cuánto Están? ¿Cuánto Están? Los comida Canasta ¿Cuánto? Para nosotros Pobre No alcanza Para nada Somos Vivimos Haciendo No alcanza Entonces ¿Cómo Cree que Vivimos? ¿Para qué Necesitamos Gobierno? Para que Ayude A los pobres Exactamente O sea Nosotros Estamos También Nosotros A favor De que Los precios Bajen ¿Verdad? Exacto Gasolina Que le vaya Saliendo El precedente Lazo No sirve Y es muy Abuelito No sirve Vaya saliendo Nada más Gracias Bueno Ahí están Amigos Las personas Que están Ahí te pasó Este carro Está tremendo Por acá Gente Las personas Están En desacuerdo Con los precios Estamos viendo Que el paro Se centra A eso A la subida De precios Locos Todo está caro El aceite Bueno Los alimentos De consumo Básico O sea Hablemos De la canasta Básica En cuanto Está Amigos Y es por eso Que pues Nadie Está de acuerdo Verdad La mayoría Ecuatorianos No estamos De acuerdo Hay personas Que van a decir Sí Que por gusto Hacen relajo Porque se manifiestan Pero es que Si no se No se queja Niño que no llora No mama Dice el dicho Verdad Entonces A eso Me siento Que las personas Están protestando Por un justo Por una justa razón Por una causa Justa Están protestando Así que nada Amigos De acá Estamos llevándoles La información Desde la avenida Guayanay Estamos informándoles La que Esta conectaría Con el terminal Quitumbi Todas las avenidas Están Así amigos No les están Dejando pasar Por ahí Motociclistas Se pasan Están En desacuerdo Amigos Amigos Bueno Estamos llegando A la nueva Aurora Que es donde Dicen que Estaban Los manifestantes Estaban manifestando Por aquí Vamos a Vamos a Llevarles un reporte Desde por acá Al sur De la capital Estamos viendo Todo lo que es El sur Para el norte Este es Estamos llegando A la nueva Aurora De hecho Como ven La vía Cerrada Tapada Seguimos avanzando Estamos Viendo Viendo que acá También se encuentra Cerrada La vía No Se encuentra Cerrada La vía Miren Este es el hospital De la nueva Aurora Amigos Estamos acá En la nueva Aurora Efectivamente Hemos llegado Por ahí Está ponchada La llanta El pana No sé Si la poncharon Pero este Este es El hospital De la nueva Aurora Como ven Aquí No vemos Nada De donde Está la La manifestación La gente No sé Para donde Se fueron A ver Amigos Estoy Llegando Al terminal Quitumbe Aquí Vemos Las unidades Todas Paradas Por ahí Y no Creo Que estén Trabajando Por ahí Me preguntaban Las personas Si había Transporte O no Yo creo Que no Hay Está todo Parado Y ahora Toca Pasar Miren Como están Las vidas Por aquí Miren Me da miedo Ponchar La llanta Así que Por ahí Hay clavos Y quedarme Varado Gente Ese es El temor Miren Como les digo También La Panamericana Todo lo que Son buses De transporte De De transporte Interprovinciales Están paradas Entonces Chútica Gente No creo Que haya No haya No haya Transporte Vamos a irnos Al terminal A ver Cómo está Eso Ok Amigos Hemos salido A la Mariscal Sucre Esta es la Mariscal Sucre La gente Está pasando Ahorita Por todos lados Miren Quema de llanta Por todos lados Este es el terminal Está totalmente Así Como lo ven Está cerrado De hecho No están trabajando Ningún bus Interprovincial Está cerrado El terminal Amigos El área De estacionamiento Está totalmente Vacío Por ahí Con Dos carritos Pero No hay Nada Siempre Respetando Las señales De tránsito Los Los pares Y todo eso Los semáforos Así sea En paro Lo respetamos Todo eso Entonces Como les digo Esta vía Está Totalmente Casi vacía La avenida Mariscal Sucre Sector El terminal Quitumbe Amigos La avenida Mariscal Sucre Pasando El caballito Sector caballito Lo que es Chillogallo Se encuentra Normal Se encuentra Ya sin novedades No hay Obstáculos Hay Gente Protestando Más bien Se encuentra Así Toda Tranquila Todo el sector Aquí Como les digo De La mariscal Sucre Todo esto Está Está muy Tranquilo Por acá Las protestas Están Por Guamaní Por Por la Nueva Aurora Que me dieron En antes Por donde Estábamos Nuestra Misión Constitucional Aparados De la Normativa Legal E Internacional Vigente Haremos Junto Progresivo De la Fuerza Las personas Que no tengan Nada que ver En la Manifestación Retírese Del lugar Por favor Personas Con atención Prioritaria Jujeres Embarazadas Niños Adultos Mayores Secuestrado Entrada A Pasto Calle Me trasladan En un carro Privado De placas Privadas No de la Policía Nacional Además de eso Con dos Sujetos Que jamás Estaban Puesto La ropa De policía Si no Estaban Vestidos De civil No sabemos Si eran Policías O realmente Eran agentes En este caso Que andan A nombre Del gobierno Provocando En este caso Violencia En nuestras En nuestras Manifestaciones Seguramente Luego Compañeros Se dan La vuelta Al frente Donde me Me secuestraron Quedan parado Como 10 15 minutos Y luego Compañeros No dicen Que me acabaron De detener No cierto Flagrantemente Dice que Me detuvieron Y resulta Que ellos Pasan En el lugar Donde Supuestamente Estaba cerrado ¿Cómo es eso? ¿Por dónde Pasaron? Pasaron Por el lugar Donde Supuestamente Estaba cerrado Donde no había paso Donde estaba agrediendo Los derechos No pueden Ni mentir Este punto Compañeros Tiene que ser recogido Pasaron Porque las vías Estaban habilitadas Jamás Hubo delito Flagrante Compañeros Sacan de aquí Y me leen Mis derechos De ciudadanos ¿Por qué estoy Siendo secuestrado? En este caso Pasando al territorio De Pichincha Imagínense Después de unos 35 a 40 minutos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!